Este programa es familiar, para todas las edades. Contiene escena de sexo y de violencia moderada. Debe ser visto en compañía de adultos. Eurolatina Televisión, más cerca de ti. El 30% de los españoles ya tienen la pauta completa. Un hombre asesina a su pareja en Valladolid. Bajan levemente los contagios por COVID-19 en Bolivia. Y en deportes, Uruguay y Chile empatan en la Copa América. Hola, ¿qué tal? Gusto saludarle. Bienvenidos a Noticias Eurolatina Televisión en su emisión de hoy martes 22 de junio. Ya comenzamos. Y comienzo este recorrido informativo comentándoles que las personas mayores de 40 años en Madrid, a partir de esta semana tendrán la oportunidad de hacer su sistema de autocita. El objetivo de la comunidad es lograr la inmunización de este grupo etario antes de que finalice el mes de junio. La autocita para ser inmunizado con la primera dosis de una de las vacunas contra el coronavirus comienza a estar disponible para las personas entre 43 y 44 años en Madrid a partir de esta semana. Desde el viernes, el sistema ya funciona para madrileños por encima de los 45 años sin límite de edad. Un total de 27 hospitales desde esta semana están ofertando huecos de agenda dentro de la plataforma de autocitación. Este colectivo es el más amplio de la comunidad madrileña y está recibiendo las vacunas de Pfizer, Moderna o Janssen. El propósito es poder iniciar la inmunización del siguiente grupo etario, los treintañeros. Se prevé que esta misma semana se anuncie el inicio del proceso de vacunación para este colectivo, los cuales podrían recibir el primer pinchazo la próxima semana, así como entrar en el sistema de autocita. Y en consonancia con este tema, le comento de que España ha logrado inmunizar ya al 30% de su población por completo. La buena noticia ha permitido que varias comunidades autónomas relajen algunas de las restricciones, entre ellas la comunidad madrileña. Con más detalles, nuestra colega Raquel Sanz. 950.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 fueron administradas solo este fin de semana en España, lo que permitió que se superara el 30% de la población inmunizada ya con ambas dosis del fármaco. Mientras que casi la mitad de la población total ya ha recibido por lo menos la primera dosis. La incidencia de casos de coronavirus en territorio español ha bajado casi cuatro puntos. Se tienen registrados 92 casos por cada 100.000 habitantes, excepto por Andalucía, que sigue registrando un alto índice de casos. Estas cifras permiten que a partir del día de hoy, el ocio nocturno en algunas comunidades como Madrid puedan cerrar hasta las 3 de la mañana, además de que la capital española reabre las puertas de los centros de mayores, aunque aún con algunas restricciones. También ya puede haber verbenas populares, ferias y demás festividades al aire libre y respetando los aforos. Y justamente a propósito de este tema, la comunidad valenciana está tratando de barajar la posibilidad de relajar también algunas de sus restricciones, las cuales están en vigor hasta el 30 de junio. Entre ellas está la concerniente al ocio nocturno. Este sábado 26 de junio, la Generalitat Valenciana modificará la resolución dictada por la Consellería de Sanidad sobre el uso de las mascarillas, restricción que, como en el resto del país, será levantada. La Generalitat debe decidir esta semana si aprovecha la modificación para actualizar el resto de medidas ante el coronavirus, cuya vigencia finaliza el martes 30 de junio. Chimo Puig, el presidente de la Generalitat, en estos últimos días ha avanzado su voluntad de relajar algunas de las restricciones en vigor, como el ocio nocturno a partir del mes de julio. El Ejecutivo Valenciano prevé ampliar el horario de cierre permitido a las discotecas hasta las 3 de la madrugada. Sin embargo, aun cuando la comunidad ha logrado tener una incidencia acumulada en el entorno de los 40 contagiados por cada 100.000 habitantes, se ha detectado un repunte de los casos positivos entre los jóvenes de 20 y 29 años, un colectivo que todavía no ha recibido la vacuna del coronavirus. Y este lunes, cientos de independentistas catalanes se hicieron cita en la puerta del Liceo, justamente en la Rambla de Barcelona. Su propósito, primero, protestar por la visita del presidente de gobierno, Pedro Sánchez. Segundo, reclamar la amnistía y no los indultos que en el día de hoy fueron aprobados. Propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del proceso, que hoy están en prisión. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer por la concordia. Lo vamos a hacer con corazón. Y no ignoro, no ignoro, que hay personas... Y no ignoro, como estamos viendo, que hay personas contrarias a esta medida. Y tampoco ignoro sus razones. No hay ilusión complicada. La respeto. No hay ilusión complicada. Comprendo. Medio millar de independentistas se dieron cita en las puertas del Teatro de Liceo en la Rambla, en Barcelona, para protestar por la visita del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, y reclamar la amnistía de los líderes políticos independentistas encarcelados, en lugar de los indultos que el Consejo de Ministros, se supone, aprueban el día de hoy martes. Incluso, al acercarse el vehículo que escoltaba a Pedro Sánchez, bombas de humo color rojo fueron aventadas hacia la calle, aunque no hubo necesidad de que los mozos intervenieran. Momentos de tensión que no pasaron a mayores y que incluso empresarios declinaron la invitación al evento político. Y el notable incremento de los precios de la electricidad están suscitando las más diversas polémicas. Ante las críticas, que no han sido pocas, el gobierno pretende tomar algunas medidas y pondrán en vigor a partir de mañana. Rebaja limitada del IVA de la luz es una de las medidas que el gobierno pretende aprobar este jueves. Sin embargo, será más limitada de lo que pretendía. Según ha informado el propio Ejecutivo, el Real Decreto-Ley para reducir su coste constará de tres puntos principales. La aplicación del 10% de IVA, que actualmente es del 21%, hasta fin de año será para todos los consumidores con potencia contratada hasta 10 kW. El precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad tiene que estar por encima de los 45 euros por milovatios. Se aplicará este mismo tipo del 10% a todos los consumidores vulnerables severos hasta el fin de año con independencia de su potencia contratada y el precio de mercado. La rebaja se producirá tras un evidente cambio de tono por parte del gobierno a raíz de las críticas de los consumidores por el notable incremento de los precios de la misma. Para que tenga una idea, los precios aplicados del 1 al 21 de junio, el recibo del usuario medio sería el más caro de la historia, con una subida de un 46,5% por encima de lo que representó el recibo en junio de 2020. Las medidas podrían ser insuficientes dados los niveles que está alcanzando el precio de la luz estos últimos meses. Y una nueva víctima por violencia de género perdió la vida este lunes en Valladolid. La mujer de 56 años falleció tras ser presuntamente agredida por su pareja en su domicilio. La víctima presentaba heridas de arma blanca y fue trasladada con vida a urgencias, donde lamentablemente falleció. El supuesto agresor de 59 años, quien también presentaba varios cortes, fue detenido en el lugar de los hechos. La Policía Nacional investiga el suceso para su total esclarecimiento. De confirmarse por parte de la delegación del gobierno de violencia de género, el fallecimiento de Valladolid es el segundo crimen machista confirmado en la comunidad en 2021 y el número 21 a nivel nacional. Con esta triste noticia les propongo hacer una pausa y en breve estaremos con la información internacional. No se vayan. Sumiobras, almacén de materiales de construcción en Madrid. Contamos con todo tipo de materiales para la construcción. Suministro de áridos y tierra vegetal, pladur, terrazos, herramientas, pinturas, vestuario de protección laboral, alquiler de camiones grúa y mucho más. Increíbles ofertas y reparto diario en todo Madrid. Sumiobras, almacén de materiales de construcción. Encuéntranos en calle Muelle número 1, Vallecas y en la avenida de los Rosales 404, Perales del Río. Contacte con nosotros al 642-7132-80 o al 649-5467-34. Nuestra política es ofrecer siempre el mejor servicio, calidad-precio a todos nuestros clientes. Sumiobras, almacén de materiales de construcción en Madrid. Estás viendo Eurolatina Televisión. No te pierdas a las 7 y 30 de la tarde, Zona Urbana. A las 8, La Gaviota Viajera. A las 8 y 30 de la tarde, Testigo Directo. Y a las 9 y 30 de la noche, Se buscan locos por la cordura. Eurolatina Televisión. Más cerca de ti. Sabemos que dejar ir las cosas no siempre es tan fácil. No es lo que cuesta, es lo que vale para ti. Y mientras decides, puedes guardarlas en Trasteros Madrid. Contamos con más de 500 trasteros y mini almacenes de máxima calidad para que tengas a mano lo que no necesitas ahora. Y puedes alquilarlo o comprarlo. Pero tú decides, sea la modalidad que quieras, es 100% una inversión segura. Mereces más espacio y ya no es un lujo conseguirlo. Es tiempo de reorganizar lo que tienes y sentirte libre. Trasteros Madrid, el espacio que necesitas. Y caminando, ya tengo más de 10 días caminando con mis niñas y, bueno, buscando una ayuda que me ayude con mis tres días. Una luz al final del camino para las miles de personas que caminan desde Venezuela hacia Colombia con niños, sin ropa, sin agua y sin comida. Une de la campaña Hermanos Caminantes donando ropa, zapatos, mantas, juguetes. El centro de recogida está ubicado en Vallecas. Ponte en contacto al número 91059-4229. Hoy, tu solidaridad es muy importante. Una campaña de Eurolatina Televisión. Cada día, más cerca de ti. Hogar, ¿cuánto significado tiene esta palabra? No se trata de puertas y ventanas, ni del color de la pared. Se trata del lugar donde echarás raíces y vivirás por años. Tu casa, tu hogar, tu vida. En Inmobiliaria Red Budisa, afinamos cada detalle para que tu próxima vivienda sea también tu nuevo hogar. Red Budisa, más que una inmobiliaria. Y ya estamos de regreso. Ahora le propongo conocer lo que acontece en el ámbito internacional. Comienzo en Estados Unidos, comentándole que un estudio revela que el coronavirus llegó al país en diciembre del 2019, un mes antes de que las autoridades reflejaran el primer caso. Continúa la polémica con Estados Unidos, pues un nuevo estudio revela que el coronavirus ya tenía presencia en el país americano en diciembre del 2019, un mes antes de que reportaran el primer caso oficial. Los investigadores identificaron a siete participantes de cinco estados, Illinois, Massachusetts, Wisconsin, Pensilvania y Mississippi, que dieron positivo en los anticuerpos contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, antes de los primeros casos notificados de COVID-19. Pirámides, paisajes exóticos, ciudades coloniales, estas son algunas de las motivaciones para que usted viaje a Guatemala. Este país se vio afectado fuertemente por el turismo a raíz de la pandemia, sin embargo, hace unos meses está reabriendo sus puertas. El turismo extranjero comienza a resurgir en Guatemala. En lo que lleva de año, el país ha recibido más de 200.000 turistas extranjeros, dejando un saldo de 637 millones de dólares. Así lo hizo saber el director general del Instituto Guatemalteco de Turismo, quien además señaló que se está consolidando la información del aporte del turismo interno y que los datos de la recuperación de este sector serán presentados el próximo mes. Todo parece indicar que los siguientes meses el sector podrá ver cómo se incrementan sus ventas, manteniendo a sus colaboradores y trabajadores del turismo. Y los casos de coronavirus en Bolivia han descendido a un 20%. Este es el reporte más bajo en las últimas semanas, según anunció el gobierno del país. Solo 764 contagios en una semana y 42 muertes por COVID-19 son las cifras que reporta el gobierno boliviano sobre la pandemia, lo que parece ser un buen panorama para el país sudamericano. Las regiones con mayor casos reportados de contagios son La Paz, Cochachamba, Santa Cruz y Chukisaca, siendo esta última la de mayor incidencia de Bolivia. Y les propongo nuevamente hacer una breve pausa comercial, pero no se vaya, porque de regreso estará Darío Araujo y la información deportiva. Cuando me enteré de lo costoso que es repartir un cuerpo, me asusté porque yo no quiero dejarle problemas a mis hijos ni deudas. Cuando viajas al exterior piensas en muchas cosas, menos en un seguro que es tan importante. Yo soy joven, vivo muy lejos de mi país y no quiero dejarle problemas a mis padres. Yo estoy pagando ahora para lo que pueda pasar. LBS Seguros, líderes en seguros de decesos y repatriación para inmigrantes. 91 299 8088 Sabemos que dejar ir las cosas no siempre es tan fácil. No es lo que cuesta, es lo que vale para ti. Y mientras decides, puedes guardarlas en Trasteros Madrid. Contamos con más de 500 trasteros y mini almacenes de máxima calidad para que tengas a mano lo que no necesitas ahora. Y puedes alquilarlo o comprarlo. Tú decides, sea la modalidad que quieras, es 100%. Una inversión segura, mereces más espacio y ya no es un lujo conseguirlo. Es tiempo de reorganizar lo que tienes y sentirte libre. Trasteros Madrid, el espacio que necesitas. Sumiobras, almacén de materiales de construcción en Madrid. Contamos con todo tipo de materiales para la construcción. Suministro de áridos y tierra vegetal. Pladur, terrazos, herramientas, pinturas, vestuario de protección laboral, alquiler de camiones grúa y mucho más. Increíbles ofertas y reparto diario en todo Madrid. Sumiobras, almacén de materiales de construcción. Encuéntranos en calle Muelle número 1, Vallecas. Y en la avenida de los Rosales 404, Perales del Río. Contacte con nosotros al 642-7132-80 o al 649-5467-34. Nuestra política es ofrecer siempre el mejor servicio, calidad-precio a todos nuestros clientes. Sumiobras, almacén de materiales de construcción en Madrid. Estás viendo Eurolatina Televisión. No te pierdas a las 7 y 30 de la tarde, Zona Urbana. A las 8, La Gaviota Viajera. A las 8 y 30 de la tarde, Testigo Directo. Y a las 9 y 30 de la noche, Se Buscan Locos por la Cordura. Eurolatina Televisión. Más cerca de ti. Hogar. ¿Cuánto significado tiene esta palabra? No se trata de puertas y ventanas, ni del color de la pared. Se trata del lugar donde echarás raíces y vivirás por años. Tu casa, tu hogar, tu vida. En Inmobiliaria Red Budisa afinamos cada detalle para que tu próxima vivienda sea también tu nuevo hogar. Red Budisa, más que una inmobiliaria. Y caminando, ya tengo más de 10 días caminando con mis niñas y, bueno, buscando una ayuda para que me ayude con mis tres hijas. Una luz al final del camino. Para las miles de personas que caminan desde Venezuela hacia Colombia. Con niños, sin ropa, sin agua y sin comida. Une de la campaña Hermanos Caminantes, donando ropa, zapatos, mantas, juguetes. El centro de recogida está ubicado en Vallecas. Ponte en contacto al número 91059-4229. Hoy, tu solidaridad es muy importante. Una campaña de Eurolatina Televisión. Cada día, más cerca de ti. ¿Buscas un mejor lugar para trabajar? En Q-Working & Business Área 10 hemos preparado un espacio pensado para ti a tan solo 15 minutos del Centro Financiero de Madrid. Contamos con 85 puestos de trabajo equipados con la más alta tecnología. Sala de Juntas y Reuniones donde podrás recibir a tus clientes. Un sitio donde estarás en contacto con otros profesionales. Podrás compartir ideas y proyectos. O simplemente tomar un café. Q-Working & Business Área 10 Ven y descubre tu nuevo espacio de trabajo. Calle Puerto de Pozasal, número 4, Vallecas. Reserva tu espacio ya. Informes 619-1047-51. Q-Working & Business Área 10 Bienvenidos amigos de Noticias Eurolatina Televisión a la sección de los deportes. Continúa la Eurocopa. ¿Cómo está la Eurocopa? Es llena de goles. Los partidos que se disputaron el día de ayer. Y bueno, los resultados también fueron los siguientes. Rusia 1, Dinamarca 4, Macedonia del Norte 0, Países Bajos 3, Ucrania 0, Austria 1 y Finlandia 0, Bélgica 2. Estos son los partidos que se disputaron el día de ayer. Hay también partidos para el día de hoy. Los partidos para el día de hoy son los siguientes. Están en pantalla. Esos partidos, vale recordar también que son en horario unificado de Croacia, Escocia y también República Checa, Argentina. Estos partidos se jugarán el día de hoy a las 9 de la tarde, como les decía antes, en horario unificado. Mucha atención con las declaraciones de Van der Bar. Yo creo que a más de uno dejó un poco perplejo con todo lo que dijo. Referiéndose a la selección española de fútbol. Si bien es cierto, no viene realizando a la Roja un buen papel en lo que es el torneo de la Eurocopa. Pero se pasó un poco, ¿no? Se pasó un poco con las declaraciones diciendo que España ahora mismo no era nadie. Que le gustaría que Holanda se enfrentase en la siguiente ronda, es decir, en cuartos, versus precisamente con España. Holanda coincida con España. Pues bien, el jugador Sarabia, seleccionado de la, valga la redundancia, selección española, nos decía lo siguiente. Curioso lo que decía en una entrevista, haciéndose referencia precisamente a lo que decía el jugador holandés. Vamos a escuchar a Sarabia. Bueno, Van der Bar no lo vio así. Bueno. Debe estar dolido por 2010 a lo mejor todavía. Sí, pienso que se equivoca con sus declaraciones. Más él siendo futbolista. Creo que ha sido una cagada lo que ha hecho. Pero, bueno, yo el único, el recuerdo que tengo de eso, bueno, es la final de 2010 en la que él no sale muy bien amparado porque al final nos llevamos nosotros la final. Pero no solamente hay Eurocopa, ¿no? Todo esto del COVID lo que ha hecho es aplazar torneos que tenían que haberse realizado el año pasado. Uno de ellos también es la Copa América que en Eurolatina Televisión, hemos venido informando también, se jugaron partidos. El día de ayer los partidos fueron los siguientes. El primer partido Uruguay versus Chile. Este partido quedó empatado a uno. Con este resultado, atención, que ya se clasifica la selección uruguaya. De igual manera la selección argentina todavía le queda a Chile por disputar un partido. Vemos que se adelantaba el conjunto chileno. Posteriormente iba a empatar el conjunto uruguayo. Otro de los partidos también, y para mí el partidazo, por estas dos selecciones. Tanto la argentina como la paraguaya. La selección de Leo Messi, comandada por Leo Messi, terminó ganando su partido por un gol a cero. Eso sí, muy disputado, sobre todo por la selección paraguaya. Sabemos lo fuerte que son los paraguayos en defensa y también aérea. Finalmente la selección argentina con este gol, precisamente terminó ya sellando su pase para la siguiente ronda. Hemos también de decir que el día de hoy, atención, el día de hoy hay jornada libre, es decir, no hay jornada de Copa América. En este sentido, las selecciones descansan el día de hoy. El día de mañana se retomará nuevamente con el partido entre Perú y la selección de Ecuador. De igual manera lo hará Colombia versus Brasil. Ana, esto en cuanto a deportes, continuamos contigo. Que tengas una excelente tarde. Muchas gracias Darío, feliz día también para ti. Y a usted le recuerdo que si desea encontrarnos en nuestras redes sociales, lo puede hacer a través de Eurolatina Televisión Europa. Ahora continúe disfrutando de nuestra programación hecha con especial cariño para usted. Nos vemos mañana. Y caminando, ya tengo más de 10 días caminando con mis niñas. Y bueno, buscando una ayuda que me ayude con mi crecida. Una luz al final del camino. Para las miles de personas que caminan desde Venezuela hacia Colombia. Con niños. Sin ropa. Sin agua. Y sin comida. Une de la campaña Hermanos Caminantes. Donando ropa, zapatos, mantas, juguetes. El centro de recogida está ubicado en Vallecas. Ponte en contacto al número 91059-4229. Hoy, tu solidaridad es muy importante. Una campaña de Eurolatina Televisión. Cada día, más cerca de ti.